Y esto se llama Enhorabuena, pariente, Gustavo, de la fiesta Hoy nomás Amor Hoy nomás Me dices que ya encontraste Con quien invertir tu tiempo Con quien compartir tu cama Que yo ya no te interesa Que todo ha quedado en mi historia Que lo nuestro está olvidado Que mala memoria tienes No olvides que un día juramos Que nada de escogida nos haría cambiar Que yo era tu necesidad Que no podrías vivir sin mí Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena Enhorabuena Tú quédate tranquila Esta es la despedida Te dejaré en paz Pero recuerda que tú pienses Enhorabuena 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 Que seas muy feliz Enhorabuena 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 Enhorabuena